Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Vamos a hablar de cómo gestiona el Partido Socialista, allá donde puede. Quiero ponerles en antecedentes. En mayo de 2017 se inician los contactos con el Ministerio de Defensa y el Comité Provincial de Personal Laboral del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas de Acorazados II de Segovia. En este centro se reparan y transforman vehículos de origen americano, como los TOAS, transporte oruga acorazado, los italianos Centauro o los noruegos TOM, transporte oruga de montaña. La llamada coloquialmente como base mixta tiene más de 200 años de antigüedad. Desde hace muchas décadas, estudiantes de FP de la rama de automoción del IES de la Albuera han realizado prácticas formativas y desarrollado posteriormente su actividad profesional allí. Podemos decir con mucho orgullo que es considerado un centro de referencia y, además, es el más productivo de España. Todos los TOAS de la flota española, alrededor de unos 1.800, se transforman en Segovia. En el centro hay, entre personal civil y militar, más de 200 personas empleadas. El hecho de que Segovia formara parte de las candidaturas no solo nos llenaba de esperanza por ser un repunte para la economía segoviana, sino que también ayudaría a fijar población y empleos en nuestra denostada provincia. La despoblación está quedando patente que no les interesa ni les importa al Gobierno central ni a la señora Palom. Pero la mayor desvergüenza es que la vicepresidenta del Gobierno, la señora Calvo, haya sido la valedora de la decisión final al optar por Córdoba. Es que resulta que la de Cabra ha llegado a encabronar hasta los suyos. Así señalaba Paco Reyes, secretario general del PSOE en Jaén. Abro comillas. Estas no son épocas pretéritas en las que un mandatario decidía dónde poner un pantano o un parador. Es que a buen entendedor. Pero no queda ahí. Julio Millán, alcalde higienense y también socialista, criticó la acción con estas palabras. Esta forma de actuar no se puede validar en una democracia consolidada, la de problemas que tienen con el tema de la democracia. Todo esto está recogido en el diario digital El Español. Al parecer, según afirma la mismísima vicepresidenta, se hizo valer y se pidió personalmente al presidente Sánchez y además dejó claro una vez más el tipo de ejecutivo que nos gobierna en esta nación, que es que donde hay padrino se bautiza. La preocupación no solo es para la señora Luquero, la suena, ¿no?, la alcaldesa socialista de Segovia. Se quedó esperando a que la cayera del cielo la base única y se durmió en los laureles. El problema, además, es que el Gobierno de España toma decisiones sin transparencia alguna, alguna de las que aquí reclaman, y dejando de nuevo a Castilla y León como una comunidad olvidada y que les importa más bien poco, como demostró ya con Montelarreina. No voy a finalizar sin trasladar la tremenda preocupación que tenemos por la Academia de Artillería, porque con este Gobierno socialista la verdad es que tememos que esté en peligro. Así también lo compartió mi compañero en las Cortes, Francisco Vázquez. Por todo lo argumentado, señor vicepresidente, ¿qué planes contempla la Junta de Castilla y León para defender el mantenimiento y continuidad de la base mixta de la provincia de Segovia? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Ordenación del Territorio y de Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Pues bien, muchas gracias, señora Sanz. Pues evidentemente, pues una más, ¿no?, una de tantas. Que aquí se viene, unos vienen a predicar y otros, pues venimos a dar trigo. Yo me alegro de que les haga gracias. Creo que en Segovia no están tan contentos. Creo que en Segovia no están tan contentos. Pero mire, yo estoy seguro que lo que ha ocurrido es que la señora Luquero, que tenía plena confianza en que el Gobierno iba a optar por Segovia, porque estoy convencido de ello, porque es una persona a la que conozco y una persona razonable, pero lo que no deja de ser sorprendente es que alguien se fíe de la palabra de este Gobierno, incluso siendo del PSOE. Yo hubiera sido un poquito más precavido y hubiera hecho algún trabajo más, porque sabemos de la preocupación del Partido Socialista por el reto demográfico. Se ha publicado recientemente el número de reuniones que dedica la ministra al reto demográfico, o sea, lo que menos dedica de todo. Pero también sabemos cómo se han comportado con nosotros, con el asunto del lobo, con todos los impuestos de matriculación, con el IVA, con los fondos REAC, con todo. Pero estamos salvados, porque el Partido Socialista de Castilla y León, para resolver todos estos problemas, ha decidido amenazar con una moción de censura. Eso es lo que ha propuesto el Partido Socialista, porque el Partido Socialista en esta comunidad no se dedica a defender esta comunidad. Y, desde luego, si se dedica a ello, lo hace con muy poco éxito. Tenemos que ser nosotros los que pongamos el presupuesto en Montanarreina. Tendremos que ser nosotros, también, los que pongamos el presupuesto en Segovia. No descarto asumir las competencias de defensa y ser consejero de defensa en la próxima. Silencio, señorías. Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Gracias.